...que se vive en otras partes del mundo, pasando la frontera nada más. Claro, ¿cómo te va, Manuel? Sí, estábamos siguiendo atentamente y te he agregado lo siguiente. En esa zona de Loma Pluta, donde estuvo hoy Nathanael Cáceres, en un minuto, cuatro vehículos de plataforma llegaban para alzar a pasajeros. Hicieron pedido porque ya pasaban y pasaban los minutos y las horas, incluso, y no llegaban a su unidad de transporte. Entonces recurren a este sistema de movilidad. Y hablando de movilidad, acá cerquita nomás, hablamos nuevamente del modelo Curitiba. Sí. La aparición de un intendente en su momento que planificó cómo correspondía la ciudad y ese es el resultado. Un sistema de transporte integrado realmente es la solución. Fíjense en esas imágenes de los vehículos articulados que tienen vías exclusivas de circulación. Recorren, son 2.000 unidades y que transportan alrededor de 2 millones de pasajeros de usuarios con una comodidad y una puntualidad y un servicio realmente óptimo, paradas o terminales de transbordo exclusivos. Y estamos hablando de Curitiba nomás, la capital del estado de Paraná. Acá cerquita, que linda justamente con el departamento del Alto Paraná. Verá, no nos vamos a Europa, no nos vamos a Suiza. En fin, acá cerquita. Y funciona este modelo y por qué nosotros no podemos replicar. Y allí tenemos el porqué. El fracaso del Metrobús. Tenemos que concatenar únicamente esa situación que nos habían prometido porque con el Metrobús se intensen salló justamente ese sistema de transporte integrado con paradas que iban a servir de enlaces, o sea, una unidad de transporte del colectivo tradicional que salía de tu barrio y te iba a llegar hasta una parada principal y de allí ya ibas a abordar el Metrobús. El famoso troncal. El famoso troncal. Todo eso fue un fracaso. El propio exministro hasta ahora va a ir a juicio oral por una defraudación multimillonaria. ¿Dónde estará la maqueta, Chede? Ahí tenés. Llegó a Arnoldo Vídeo. La maqueta no sé dónde está, pero algunas secuelas quedaron ahí sobre la avenida. Arnoldo Vídeo era que llorando llevó la maqueta. Hablamos con otro profesional entendido en la materia de transporte, el ingeniero Luis María Pereira, muchos años también, autoridad importante del MOPC y del viceministerio de Transporte. Él dice que el modelo curitiva se puede hacer, pero llevará su tiempo y también hay mucha presión. Escucha. Bueno, fue lo que se quiso establecer con el Metrobús y yo estoy convencido de que la solución para que pueda ser atractivo el transporte público por ônibus está en la implementación de un sistema de transporte masivo de pasajeros. Son proyectos necesarios y quizás uno de los motivos sea cómo está estructurado el sistema de transporte por ônibus principalmente y también a veces es difícil vencer esa resistencia al cambio y quizás por una falta de planificación adecuada se dieron todos estos impedimentos que hacen que hasta ahora no tengamos un transporte público como la gente se merece. Curitiva lo logró con acciones precisas y efectivas y en el tiempo adecuado. Lastimosamente nosotros por el atraso que tenemos cada vez se hace más difícil y eso es un hecho fundamental que las cosas se implementen en el tiempo preciso porque pasar los años significa también que aumenten los costos de implementación. Lastimosamente las necesidades son urgentes para ser atendidas y un proceso de implementación lleva su tiempo. Por eso lo único que nos resta por el momento es tratar de mantener este sistema que tenemos actualmente de la mejor manera posible pero avanzando ya hacia un sistema de transporte masivo de pasajeros. ¿Excusas? ¿Argumentaciones? ¿Qué te parece? Decía la resistencia al cambio, pero creo que eso va directamente para el sector transporte, para los señores, los varones del transporte. Porque el colectivero, el chofer pasó de ser chofer cobrador, pasarte acá, ser una máquina, hoy a mirar nomás cómo poner la tarjetita. O sea, usuario y gente del transporte del volante. Se adaptamos. Aceptamos los cambios y no adaptamos, pero ¿qué va a tener? Y por ahí está la cuestión. Está la cuestión del subsidio también. En fin, esta es un poco la realidad nuestra y que es factible esa proyección a futuro, pero habrá que ver qué tan preparados estamos. Hay algunas placas precisamente que destacan de cómo funciona el transporte. En Curitiba, decíamos, la red está integrada, es una red integrada absolutamente con sistemas de terminales alimentadores, una planificación vial, forma parte de una infraestructura muy moderna. La inversión tiene que ser eficiente. Acá, cada inversión que se hace, se hace una pequeña excavación y ya hay sobresaturación. Por eso, Silvio, vos decías, planificó cómo correspondía lo de Curitiba. Y no comieron plata. Ahí está. La cantidad de gente que mueve el transporte articulado, la cantidad de ómnibus en circulación permanente. Y esa es la realidad. Fíjense en esos sistemas de transporte. Acá nosotros 10 kilómetros no nos vamos a hacer. Ellos tienen casi 500 kilómetros. Carriles exclusivos, 23 paradas exclusivas. En fin, soñamos con esto. ¿Es factible o no? Tipo albirroja, pero no podemos. Por lo menos nos merecemos. El sistema es eficiente. Yo no quiero andar en colectivo. Yo quiero andar en tren. ¿Verdad? El tren de cercanía, Añaceta, Paraguari, en 45 minutos vamos a estar comiendo chipa en el puerto. No, hoy entré muy en aviones. En el PowerPoint. En el PowerPoint. De bárbaro. De bárbaro. Vamos a nacionalizar a las autoridades brasileñas. Tipo selección. No podemos traerlo hacia este lado. Sí, no sé. Ahí Roy habla de otro fracaso, Roy. Hola, Rolando. Lastimosamente, el tren se descarriló antes de salir. Hablamos del tren de cercanía, un proyecto estrella del gobierno que vendría a paliar el problema del transporte público en Paraguay. Incluso el año pasado se llegó a aprobar en el Congreso Nacional este proyecto que fue promulgado por el presidente de la República, Santiago Peña. La idea era reactivar el tren, hacer el tren de cercanías en el trayecto Ipacaraí hasta Asunción. Estamos hablando de unos 43 kilómetros aproximadamente. Nuevamente, esto se iba a hacer con la cooperación de Corea del Sur, con una inversión de 600 millones de dólares. Esa era la plata que se iba a destinar. Incluso el proyecto estuvo a cargo de uno de los más importantes ingenieros a nivel mundial, que, de alguna manera, tiene mucha especialidad en transporte público. Pero, finalmente, hoy se hizo el anuncio que esto terminó fracasando. Se va a posponer, ya no corre el proyecto con Corea. Y a partir de ahora, dicen desde el gobierno, que se va a hacer con empresas paraguayas y con recursos que salgan de nuestro país. Escuche lo que decía el presidente de FEPASA cuando hizo este anuncio. La reestructuración que nos planteó el 28 de junio, Cain, la empresa estatal goreana, no eran los términos que se había hablado originalmente y, por lo tanto, consideramos, el gobierno consideró que no es la mejor manera de llevarlo. Entonces, acto seguido, lo que sí anuncio es que estamos terminando el proyecto de ley y que vamos a hacer el tren de cercanías en un sistema competitivo que vamos a llamar. FEPASA con el Ministerio de Obras Públicas, siempre con el acompañamiento de la presidencia, para buscar ese socio que, a través de una subconcesión, desarrolle el tren de cercanía. Y para eso, el gobierno nacional está dispuesto a hacer un aporte de manera de mejorar las condiciones financieras, o sea, de poner dinero para que se entienda. Esa es la figura, entonces, sería la subconcesión. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Corea decidió apartarse de este proyecto? Se habla de forma extraoficial que este proyecto, de alguna manera, según lo que se estuvo trabajando, iba a tener tres fases. Y que Corea había solicitado a Paraguay realizar algunos cambios, cambios que nunca se hicieron. Y muchos expertos dicen que, en realidad, Paraguay estaba esperando primero la llegada de esos 600 millones de dólares hasta empezar esta obra que hoy se constituye en todo un fracaso.